En la pista, Asbel, buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirme hablar a todo el país. De verdad, ansioso, hemos tenido un gran movimiento con las redes sociales, nos hemos involucrado con mucha gente y entendemos que mañana, con la bendición de Dios, vamos a encontrar a la persona que nos va a acompañar de aquí en más en el Bailando por un Sueño, Carlos. Bien, ¿qué es lo que Asbel está buscando en su bailarina? ¿Qué es lo que quiere que sea alta, que sea delgada, que se mueva bien, que baile todos los ritmos? No sé, a ver, ¿cuál es el pedido especial que tiene Asbel Valenzuela? A ver Jiménez, hay una razón de compromiso sobre todo, ¿no? Una razón también de consecuencia, entonces yo busco simplemente eso, de verdad, muchas ganas para entender que este es un camino muy complejo, es muy lindo porque entrar al programa más exitoso de la televisión boliviana significa un trampolín para cualquier persona y entonces esto significa una batalla permanente, entonces la conciencia, el ser perseverante es elemental y clave. Y con eso me quedo, ¿ah? Aceptamos absolutamente todo y además le agradezco a todas las personas que ya se han comunicado con nosotros y que van a estar presentes en el casting mañana acá en la Red 1, en la Presbítero Medina, donde está la Red 1, Ciudad de La Paz. Asbelito, te pido que hagas la invitación concreta con todos los detalles para este casting para que la gente se dé cita y sea un éxito total. Muy bien, a ver, 8 de la mañana ya vamos a estar acá en los estudios principales de la Red 1 de Bolivia, 8 de la mañana, nos vamos a extender durante toda la mañana, no vamos a cerrar la puerta absolutamente en ningún momento y es por eso que les invito, ¿ah? Vengan, acompáñenme, de verdad, vamos a tener un sueño de pe a pa, se los puedo asegurar, vamos a disfrutar muchísimo este recorrido, pueden estar convencidas de que van a ser parte del mejor programa y que van a ser parte también de un sueño. Vamos a hacer realidad el sueño de un boliviano, se los puedo asegurar. ¡Muchas suertes! Muchas suertes y muchas gracias, Asbel, por este contacto. Calle Romecín, Campos, Esquina, Presbítero Medina, en Sobocachi, en los estudios de la Red 1 en la Ciudad de La Paz, a partir de las 8 de la mañana, la invitación está hecha y seguro que va a ser un éxito. Seguro que sí, pero ¿sabes qué? Algo súper importante. ¡Ya viene el duelo de los morochos! ¡¿Quién ganará?! ¡Ay, de lindo!